MÚSICA MÚSICA ¡Qué bendición! MÚSICA Houston, tenemos un problema MÚSICA 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 A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicofio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Se rato cinco años que me tienen las radios Se rato me quité del chaco, se lo dejo el odio Querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Ya sigo tranquila en la mía Adambita, adambina de la pira El John Lennon a mi nieto cuando muera Le va a dejarse en terreno A todas mis baños, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellan, pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate Cuál te quiere, pa' que, pa' que se estrellan Pa' que se maten Es pa' que descansen, que sigo en el chate Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, vete a pendepe, llego a checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Usted hablando miel de hielo, mío cuando naco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Pero Willy, la familia te muestra Houston, tenemos un problema ¡Suscríbete al canal!